Recibe nuestra alabanza, se adoramos, se adoramos, aleluya, liberación, liberación de Cristo Muchos saludos, muchos saludos a todos los hermanos a los que están presentes Y a los que todavía no han venido, precúrense, porque ya vamos cansando, tal vez no vamos a cantar Felicidades a los del sonido, si, pónganse felices, pónganse felices, diciendo Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados en su poder A la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados en su poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados en su poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Para la nueva Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Para la nueva Jerusalén Gracias mi Padre Te adoramos Te adoramos Con liberación Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor Diciendo, diciendo Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados en su poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados en su poder Para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados en su poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados en su poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Con liberación 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 A que sigan cantando diferentes lugares Te adoramos Te adoramos Así estamos gozando hermanos